Bueno, la postura del sindicato de UNATRA es salir a denunciar primeramente los hechos cuando ocurren y nosotros entendemos que ha sido motivo de injusticia en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. El hecho ocurrió el día 29 del mes pasado. Había un trabajador, un agresor que fue claramente identificado por la justicia y el hecho se da cuando ese trabajador de alguna manera viola la pertenencia de un delegado sindical que recientemente lo habíamos ingresado luego del conflicto del mes de abril, un conflicto donde hubo un incendio de una carpa del campamento sindical. Recordamos de la misma empresa. Exacto, y ese trabajador le tira un puntapié a la mochila de ese delegado que no estaba presente pero sí había un joven sindicalizado y ese joven se retira del lugar con la mochila. Al otro día cuando ingresa a trabajar ese joven se baja del ómnibus en la sede de la empresa y es agredido brutalmente por la espalda por el otro funcionario. El trabajador fue procesado sin prisión y desvinculado de la empresa y el otro trabajador quedó restableciéndose con licencia médica, recibiendo subturas. Y el día 11 cuando se va a reintegrar es notificado que es despedido de la empresa por notoria mala conducta, por lo cual no tiene derecho a despido, no tiene derecho a seguro de paro. Hacía tres años que trabajaba en la empresa, jamás había sido amonestado. Y nosotros entendemos que hay que revertir esa situación porque puede ser un mecanismo que se empieza a usar para sacar trabajadores organizados dentro de las empresas por estrategias usadas con funcionarios y funcionales que las hay, que se prestan para ese tipo de cosas y sacar a trabajadores con mayor nivel de conciencia y organización dentro de los establecimientos rurales.